Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de las lámparas LED. En este caso vamos a ver cómo podemos identificar qué LED es el que está quemado en la lámpara y primeramente determinar si a la misma le está llegando voltaje de corriente continua. El LED que está quemado, os lo he explicado en algún vídeo anterior, lo vamos a distinguir porque sencillamente tiene en la parte superior una pequeña manchita, prácticamente no es visible la misma, si no estás acostumbrado casi lo mejor es que la mires con lupa o con microscopio, pues lo dicho, los LED quemados lo que tienen es un pequeño puntito en la parte superior que nos indica que dicho LED se ha quemado. Normalmente si aplicamos las puntas del polímetro no vamos a poder comprobar los que están buenos de los que están averiados, pero lo dicho, si miras todo el circuito generalmente se quema uno próximo a la entrada de alimentación ya sea de positivo como de negativo, sería de esta zona o de esta zona, es por lo general los que se averían y lo segundo de todos esos comprueba cuál es el que tiene un pequeño puntito o una pequeña rayita en la parte superior. En este caso el averiado es este, ya os lo digo con preámbulo, vamos a acercar un poquito el polímetro y lo veremos más en detalle. Bien, para comprobar el voltaje de alimentación que le entra a la placa, a ver si el mismo le está llegando, ponemos el polímetro en la escala de corriente continua, en voltios, y en este caso vamos a medir unos 300 voltios, por lo tanto ponemos la escala de 1000 voltios a fondo de escala. Este polímetro, el anterior que tiene, es de 200, por lo tanto si tienes un polímetro que solo llegue hasta 200 voltios, el mismo no servirá para comprobar el voltaje de entrada. Os puede dar una idea, bueno, os indicará que sobrepasa la escala del polímetro, pero no os serviría. En este caso sí que sirve porque es un polímetro de 1000 voltios. Acercaremos un poco más y veremos cómo podemos determinar cuál es el diodo que está averiado. Como lo observamos, voy a levantar un poquito la placa para que la podamos ver mejor y sencillamente alimentamos el circuito. Comprobaremos el voltaje de entrada, ya digo, en corriente continua. Tenemos una tensión de 311 voltios en corriente continua. Por lo tanto, ojo con los cortocircuitos que podamos pegar entre soldaduras, las uniones que podamos hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Según vamos tocando los diodos, se van a ir encendiendo si los mismos están en buen estado. Es decir, cuando nosotros tocamos un diodo, se encenderán todos los anteriores que estén en buen estado. Situamos una punta en el negativo y procedemos a ir tocando los diodos en su salida. Tocamos el primero. Hay que recordar que los diodos, el circuito que hacen, lo podéis ver un poco a trasluz. Si os fijáis un poco, veréis que las pistas realizan un pequeño recorrido, todo seriado, que une todos los diodos, ya digo, en serie. Lo dicho, tocamos el primero. Vemos que el mismo se enciende. Tocamos, tocamos el segundo a su salida, vemos que también enciende. Tocamos el tercero, tercero a su salida, también se enciende. Ya llevamos 3 encendidos. Tocamos el cuarto. A ver si consigo que no se mueva y que lo podamos ver adecuadamente. Ahora, tocamos el cuarto. Vemos que ya vamos encendiendo 4 diodos. Tocamos el quinto. Quinto a su salida. Tocamos el sexto. Sexto a su salida. Y tal como veis, vamos encendiendo poco a poco toda la tira de LED. En lugar de dar toda la vuelta, vamos a ir al comienzo del problema. Cambiamos las puntas del polímetro y pasamos a positivo. Tocamos con una positivo y tocamos el voltaje de entrada. Tocaremos el primer diodo del otro lado. Vemos que el mismo también enciende. Tocaremos el segundo diodo. Conseguir que se pueda ver con la cámara, que no se te escape, que haga buen contacto, la verdad es que es un poquito complicado. Lo dicho, tocamos el primer diodo, tal como veis, se enciende. Tocamos el segundo, vemos que enciende. Tocamos el tercero. Vemos que el tercero no enciende, pero en cambio, muy tenuemente, que tan apenas lo distingue la cámara, se encienden todos los demás. Pues por lo tanto, hasta aquí hemos comprobado que está ok. Siguiente diodo sería este, su entrada. Y vemos que el mismo ya no enciende, en cambio, encienden todos los demás. Por lo tanto, el diodo que está dañado de toda la placa es este. Si queremos seguir comprobando, pues de la misma manera podemos comprobarlos todos, ya digo, colocando una punta y tocando con la otra punta los diferentes diodos, tal como hemos realizado. Con el primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Según el contacto que hacemos, los diodos encienden mejor o encienden peor, sin contacto no es bueno. Y llegamos a lo dicho, que el que está dañado es el que tenemos en la parte superior. El teléfono no puede recoger la imagen adecuadamente, pero lo dicho, el diodo averiado es este. Por lo tanto, el que tendríamos que sustituir o puentear o sustituir por un diodo de los normales sería este. Pero bueno, ese ya es cometido para otro vídeo. En este vídeo lo que me interesaba era que vierais cómo identificar el diodo que está dañado. Los dos métodos, tanto el del punto negro en la parte superior, como el de ir aplicando la punta de comprobación del voltímetro en los diferentes diodos hasta conseguir localizar cuál es el que no enciende. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.